25 personas fueron detenidas en estas elecciones anticipadas 2023 en Santo Domingo de los Sáchilas, entre ellas 15 por pensiones alimenticias y 2 por inquesta de alcohol durante la ley seca que comenzó desde el 18 de agosto a escala nacional y acabó al mediodía de este lunes, al igual que 3 por violencia de género. El resto de personas detenidas fueron por delitos como robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, mencionó Jofre García, comandante de la subzona Santo Domingo. Más de 1.500 servidores policiales en los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia nos concentramos en los diferentes recintos electorales desde tempranas horas del día de este domingo 20 de agosto hasta su completa finalización. Un tema que llamó la atención de los electores durante estas elecciones anticipadas 2023 fue el contingente de miembros del ejército ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral informó que por cada tres mesas electorales hubo un uniformado. Nosotros teníamos un militar por cada tres urnas, aparte de eso dos personas que se dedicaran en la comandancia en cada uno de los 140 recintos electorales, pero además de eso también teníamos un contingente fuera del recinto electoral. La inseguridad del país obligó a que la policía destine 1.540 efectivos en la parte externa de los 140 recintos electorales. 25 detenidos, 15 por boletas de captura, esto es por robo, por asociación ilícita, por aceptación, por lesiones, por estafa, por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, por contravenciones de tránsito y 10 por apremio personal. Pese a las amenazas a los candidatos en estas elecciones, no se registraron desmanes en la provincia. La Jornada Democrática se desarrolló con tranquilidad.